Muy buenos días, martes 11 de abril decidimos musicalizar la apertura de esta canción que lleva el título con la canción Yellow Song Marín, decía abrir la apertura de este programa que lleva como título de Fundar el Pro a Fundar Juntos por el Cambio, Yellow Song Marín, una clásica canción de los Beatles que obviamente tiene que ver con el color amarillo del Pro. Y la tesis de esta apertura de hoy tiene que ver con que la única forma que tendría Horacio Rodríguez Larreta de poder constituir un liderazgo que no fuera una marioneta era la de refundar el partido de origen que fue el que fundó Mauricio Macri, el Pro, de la misma manera que le tocó a Berlusconi fundar su partido y nunca pudo trascender a él mismo, que es un partido fundado por una persona, lleva a esa persona de manera unipresente y Horacio Rodríguez Larreta tenía que constituirse como líder de algo distinto al Pro. Y la idea es que realmente ahora podría crearse la posibilidad de que se esté fundando junto por el cambio. Es decir, el Pro gobernó, podríamos decir, con los radicales de costado durante sus cuatro años que Macri fue presidente y lo que vendría a surgir ahora, si es que surge triunfador en las próximas elecciones, es algo distinto, es una verdadera coalición de la cual el fundador de la coalición pasaría a ser Horacio Rodríguez Larreta. Claramente todo indica de que Macri va a orientar sus preferencias por Patricia Bullitt, casualmente la presidenta del Pro. Fundar viene del latín fundare, que significa fundamentar, asentar, fundir, de alguna manera darle fondo, base, raíz sobre el que se asienta una cosa. La base fue el Pro de 2015-2019 y lo que en este gesto Larreta pretende fundar es realmente, juntos por el cambio, donde no hay primos interpares del Pro sobre los otros partidos. Vamos a poner foco, obviamente, en la relación que esto significa especial con los radicales y vamos a hacer un repaso por lo que primero dijeron los radicales. Voy a pedirle a la producción que me coloque cómo se definen tanto Horacio Rodríguez Larreta como Jorge Macri en su cuenta de Twitter. Es muy interesante. Macri aparece como miembro fundador del Pro. Esa es la definición que, como se autopercibe y se presenta, y Larreta se presenta como fundador del Pro. Es decir, los dos usan la palabra fundador de manera todavía más enfática en el caso de Horacio Rodríguez Larreta. Fundar qué cosa, qué cosa es la que viene. ¿Vuelve el Pro o viene algo distinto en el caso de ganar que sería juntos por el cambio? Y en ese juntos por el cambio, a diferencia del Pro, el papel fundamental, diferenciador, disruptivo inclusive, es el empoderamiento del radicalismo. Así que vamos a hacer un repaso por las reacciones primero que generó miembros del Partido Radical. Primero el primus inter pares, el presidente del radicalismo, Gerardo Morales, quien plantea que hay que bajar un cambio literalmente jugando con la palabra de juntos por el cambio. Lo que hay que hacer es bajar un cambio. Yo, lo que me preocupa es tanta virulencia respecto de una decisión que debía tomar el jefe de gobierno respecto de la fecha de las elecciones, respecto de si van conjuntas o no van conjuntas, respecto de la explicación del... Gerardo, la virulencia viene por parte de Macri con la palabra desilusión, o sea, la reacción inmediata de Macri subiéndose a lo de Vidal. Yo creo que hay algunas expresiones, no solo de Mauricio, sino que... ¿De quién? ...son exageradas, no es cierto, que no tienen que ver. La expresión de Patricia, por ejemplo, o de algunos otros dirigentes del PRO, que yo le diría, como... ¿Vio cómo ocurre en el radicalismo cuando tenemos muchos problemas? Calma radicales. Calma, compañeros y compañeras del PRO, hay que bajar un cambio en esta situación. El jefe de gobierno tenía plazos para anunciar lo que anunció. Juntos por el cambio no está ajeno a la agenda de la gente. Gobernamos con responsabilidad en la ciudad, en Mendoza, en Corrientes. Gobernamos en la provincia de Jujuy con responsabilidad en función del momento que le toca vivir al pueblo argentino, tan difícil. Gobernamos desde el radicalismo más de 400 municipios en el país, de modo tal de que... Pero además... Discúlpeme para terminar esta idea. Tanto es así que no estamos alejados, que estamos haciendo un muy buen trabajo. No solo con Horacio, con Patricia, con Lilita Carrió, con Miguel Pichetto, con toda la... En mi partido, un gran trabajo. En este momento tenemos, diría, casi un programa de gobierno para gobernar la República Argentina. Muy interesante, cuando Morales recuerda que él calma radicales, porque las internas de los radicales siempre eran muy duras, y acá dice calma compañeros y compañeras del PRO. ¿Cuál es el gentilicio del PRO? Proístas, prosaicos, o sea, no hay, no hay forma de definir... Porque se los define como macristas. Esto mismo es lo que está indicando la falta de un gentilicio al partido y que el gentilicio está asociado a la persona, es lo que intuyo Horacio Rodríguez Larreta necesita deconstruir para volver a construir una verdadera coalición. Vamos a seguir ahora, después de Morales, con Martín Lustó, supuestamente el beneficiario de esta medida, pero que en realidad no es Martín Lustó el foco principal de esta decisión, sino esta, por lo menos nuestra tesis, la idea de construir algo que trascienda a lo que se denomina macrista, que tiene que ver con fundar en serio Juntos por el Cambio. Vamos a Martín Lustó, es incomprensible que discutamos esto. Se ha tensionado una discusión, una decisión, que la verdad que es incomprensible porque estamos debatiendo de esto. Incomprensible. Porque la ciudad tiene una ley, tiene un código electoral, el jefe de gobierno, Horacio, lo resolvió como lo tenía que resolver. Sí, eso es cierto. También es cierto que nunca había pasado de ir a votar en dos urnas diferentes. No, pero es al revés. La ciudad de Buenos Aires, a ver, primero, la ciudad de Buenos Aires siempre votó separada de lo nacional, porque preserva su autonomía y entonces la idea es votar presidente y después, por otro carril, en otro momento, decidí cuál es el mejor jefe o jefa de gobierno. Punto. Como hace Mendoza, como hace Jujuy, como hace Córdoba, como hace Santa Fe, votan separadas. Siempre la ciudad de Buenos Aires votó separada, con una excepción, que fue la del 2019. La única excepción en la que votamos en conjunto con la nacional, con esa boleta larga. Porque lo pidió Mauricio Macri, porque en ese momento, en el 2019, no medía bien y Horacio medía mejor en la ciudad y para traccionar su boleta hacia arriba. Pero siempre se votó separado. Siempre. Ahora vamos a escuchar a Horacio Rodríguez Larreta, otro radical de pura cepa y del interior, que recomienda lo mismo que recomendaba Morales. En el caso de Morales era calma. Y en el caso de Rodríguez Lóredo, tómense un ferneto. Me parece que una discusión salada en Juntos por el Cambio. Nosotros siempre vamos a bregar por la boleta única, sea en papel o sea electrónica, porque creemos que le da mucho más autonomía y derecho a los ciudadanos. Y es tanto mejor, porque esto es lo que me parece que es el punto. Los efectos a arrastre, no son buenos los efectos a arrastre. Pueden convenir en las alquimias de los políticos. A veces me convienen, a veces no me convienen. No quiero ser hipócrita en esto. Creo que esta discusión, honestamente les digo, pienso yo, es obvio que esté en una coalición. Lo que sí puedo ser crítico es, che, no la ventilemos tanto, no la hagamos por todos los twitters. Tómense un fernet, Patricia de Horacio. Nosotros lo hicimos con juez. Bueno, tómense un fernet y vamos ahora a Martín Tetás. Me alegro de que haya decidido por este camino bien competitivo y transparente. Supongamos que hubiera sido al revés la circunstancia, que hubiera desoblado la elección. Y hubiera tocado, como muchas veces pasó en la ciudad de Buenos Aires. Cuatro semanas antes hubiera votado la elección de la ciudad. También, por supuesto, hubiera estado a favor, porque siempre que se separa la elección, aunque sea de manera concurrente, se permite poner el foco en los problemas de la ciudad de Buenos Aires por separado. Pero en ese caso, digamos, estaríamos ante la misma situación. Ahora uno dice, ¿qué le convenía más a fulano o a mengano, un esquema o el otro? Es el esquema que pide la ley, es el esquema que siempre pedimos desde Juntos por el Cambio, es el esquema más transparente de todo, porque permite que la gente elija con una boleta única. Me parece que no, no hay... Por ahí alguno tenía alguna especulación en otro sentido, que era girar la cancha o inclinar la cancha en algún sentido. Podía haber existido esta aspiración legítima de alguien, la respeto, me alegro que se haya elegido por este camino bien competitivo y transparente. Bueno, ya tenemos alineado, como se verá, a todos los radicales y ahora vamos a ver cómo claramente alineado elegimos simplemente dos. Todos elegimos a Luciano Laspina, el economista que más representa las ideas ortodoxas dentro de Juntos por el Cambio, y luego Cristian Ritondo, quien le compite a Santilli, representando a Patricia Burrich en la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar primero a Luciano Laspina, cambiar las reglas de juego en medio de un año electoral es una decisión complicada. Bueno, yo creo que el fundador del PRO y la actual presidente del PRO se expresaron muy claramente. es un tema más de formas que de fondo, no es un tema de si llegamos o no a votar con dos boletas. Nosotros fuimos muy enfáticos, yo tuve un cruce fuerte con Javier Milei por la cuestión de la eliminación o no de las pasos este año, de las primarias abiertas, y ahora me costaría pararme frente a él y explicarle esta decisión, digamos, porque la idea de cambiar las reglas de juego en el medio del año electoral es una decisión obviamente complicada. Leía recién que el kirchnerismo está celebrando la decisión porque aparentemente le conviene, no sé por qué razón, y me corría un frío por la espalda, porque no puede uno discutir las reglas electorales en el medio de un año electoral. Bueno, salió a criticar, por ejemplo, Mariano Recalde salió a criticar esta medida, no resulta conveniente para, por lo menos no pareciera resultar conveniente para el oficialismo nacional. Vamos a escuchar ahora, como segunda crítica a la medida, también nuevamente alineada con Patricia Burris, Cristian Ritondo. Parece que nosotros no podemos ser críticos con esto cuando lo hace el populismo, cuando lo hace el peronismo y transforma en elecciones que acomodan su gusto y placer, como lo hemos dicho, como todos nos hemos quejado por los cambios de regla en Chubut, en San Juan, en San Luis, en Salta y en el Chaco. Entonces, nosotros no podemos hacer lo mismo, porque la gente quiere que nosotros no seamos lo mismo. Entonces, yo creo que la decisión que ha hecho Horacio, para mí, está fuera de tiempo, creo que tiene que requerir de otros consensos, y aparte nosotros cambiamos la regla, no solamente para una interna de Juntos por el Cambio, no estamos discutiendo la regla esa, tenemos que discutir de una regla donde Juntos por el Cambio, y ojalá si fuera, va a discutir un 50, un 52%, y un 48% que representan distintas fuerzas. Yo no sé qué opina la izquierda, qué opina el peronismo, qué opina Avanza Libertad, que fue la tercera fuerza, ese 50%. Me parece que los cambios, y en años electorales, tienen que ser un fuerte consenso político. Y este no lo tuvo ni en el PRO. Bueno, volviendo sobre el tema anterior, cuando la espina decía que puso contento al kirchnerismo, la cámpora salió a criticar el hecho de que se vote separado con dos urnas. Sí, pareciera que le cayó bien a la Casa de Gobierno, donde supongo que el adversario más importante, hoy por hoy, que dejó de ser funcional como era en otro momento, era Milei. O sea, Milei era funcional en la medida de que le quitaba votos a Juntos por el Cambio y pasó a ser un problema cuando ya no solamente le quita votos a Juntos por el Cambio, sino puede dejar tercero al oficialismo y ese de... Bueno, Perón decía eso, de aleado táctico a enemigo estratégico. Síntesis. Gentilicio es algo que denota una relación de pertenencia, normalmente un lugar geográfico, un barrio, un pueblo, una ciudad, una provincia, pero también puede ser una entidad política, puede ser un grupo de pertenencia, un campo político, un lugar no en un sentido físico, sino un lugar en el sentido existencial de la vida. ¿Cuál es el gentilicio del PRO? Macrista. O sea, en la medida de que Horacio Rodríguez Larreta no logre instalar una identidad que trascienda a Mauricio Macri, ya sea porque el PRO está asociado a Macri, hasta su propio gentilicio, no va a poder construir una presidencia fuerte. O sea, que lo que está en discusión aquí no es la elección en la Ciudad de Buenos Aires, es algo mucho más trascendente, que es ver si Horacio Rodríguez Larreta tiene la fuerza suficiente, no sólo para ganarle a Patricia Bullrich como significante de Mauricio Macri, sino construir un lugar político distinto al que gobernó de 2015 a 2019. Así está la situación en minutos. Hay una conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a cerrar esta apertura con Yellow Sun Marine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!